Para los creadores de contenido online que resuben sus vídeos a Facebook, habrán visto que recientemente hay una opción que dice optimización. Como ya mencioné en otro vídeo, en Facebook, la proporción de vídeos que más funciona para compartir vídeos en la proporción 4, 3, 5, 4 o la 1, 1 y por eso que muchos youtubers que resuben sus vídeos cuando también quieren hacer conocido su contenido en Facebook o la agregan una especie de marco donde está el título, tanto porque a diferencia de Youtube primero ves un momento del vídeo y luego el título, por eso ponen el título en el filtro. Pero subir un vídeo en sí puede resultar tedioso de tardante de rendersizar, entonces lo que hace la opción de optimizar es hacer que los vídeos de más de 3 minutos cambien de proporción a 5, 4 o 1, 1 según el usuario lo pida en dispositivos móviles. O sea que para las compus de escritorio y laptops el vídeo se verá igual, solo que con unos segundos más porque el algirmo verá el que considera los segundos más llamativos del vídeo y los pondrá al inicio. Ahora, tal vez se hayan dado cuenta que cuando los youtubers recortan vídeos a otra proporción para evitar el derecho de autor de paso, queda como la versión de Zack Snyder de la Liga de la Justicia. Que la película haya sido estrenada con el aspecto de radio IMAX es extraño, por supuesto en un iPad se ve increíble y te permite ver mucho más del cuadro de lo que normalmente veríamos, pero en una televisión o en un monitor es extraño tener siempre estas barras negras que hacen a la imagen sentirse más pequeña. Y parezca que nos estamos perdiendo algo, pues el algoritmo más o menos entiende que parte del vídeo es relevante y si todo es relevante lo deja así y agrega un marco de color semejante arriba y abajo, si solo un cuadrado del medio es relevante lo recortar así, por lo que en esencia queda así los vídeos. ¿Cómo podríamos complicar esta cinta aún más? ¿Hay una forma única en que pueda torturar incluso más a mi audiencia? Y la respuesta es que sí, encontré una forma. No sé si lo han notado o si simplemente lo habían ignorado y tomado como un error mío en el proceso de edición, pero no, no es así. Esta cosa tiene como tres distintos aspectos de radio que cambian de forma aleatoria. Oh no, 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 no soy yo, esto no es para nada mi culpa. Así es como está editada la película. Si buscan un motivo es debido a que Michael Bay utilizó como tres distintos tipos de cámaras digitales, entre ellas una IMAX 3D. Y como ya expliqué en mi vídeo de Interestelar, una toma grabada en IMAX sugiere que la imagen sea más grande y tenga mucha más calidad que lo normal, pero en vez de utilizarla de la misma manera que Nolan, grabando en IMAX solo aquellas secuencias clave que puedan explotar el formato, en este caso es como si cada escena hubiera sido grabada con estas tres cámaras distintas al mismo tiempo. Por lo cual, incluso conversaciones simples de la nada tendrán tomas en IMAX aunque no lo requieran, y tomas que bien podrían sacar provecho de estos son grabadas con una cámara normal, y todas estas se intercalan de forma tan random que solo resulta distractor. Normalmente intento mantener una consistencia en torno a los aspectos de radio en mis vídeos, así que no tienen idea de qué pinche pesadilla estoy pasando mientras edito este. La mejor parte es que ya estamos a una hora y media de película, así que solo nos queda otra hora y ya terminamos. Si quieren una mejor comparación pueden verse los vídeos que hubiera pasado si los Saiyajin iban a conquistar la tierra de Nanatsu o continuaran las historias de Tobey Maguire y Andrew Garfield en Facebook, que como experimental he tratado y compararlos con su versión de Facebook. Gracias. Gracias.